Algunos jugadores como que sí quieren sentir la camiseta, a otros como que no les importa mucho. Resalto el trabajo del Chino Sandoval, los 90 minutos. Resalto el trabajo de Javier Reina, Kelvin Osorio y de pensar mucho, andamos graves de arqueros. Estuvo reñido. El equipo, a pesar de que tuvo más de un tiempo con un jugador de más, no se anotó tanto la diferencia. Desafortunadamente, el arquero de nosotros en dos ocasiones nos privó de la alegría del primer empate. Enseguida regaló el gol en el tiro de esquina. Después de haber conseguido el 3-2, desafortunadamente no midió bien la pelota y en el tiro libre se le coló. Pero en líneas generales, pues está empezando el equipo. Son muchos jugadores nuevos que tienen que asimilar la idea de la pava, la que le intenta transmitir. Esperemos, esperemos que el próximo partido con fortaleza en casa se logre el objetivo de la victoria. Bien, el Caribe jugó excelente. Normalmente fue para pareros. Esos rebotes, no se pueden dar como rebotes, porque es como opción de gol. Eso. Y en lo segundo, pues el Caribe jugó excelente. Buen equipo. Tengo buena delantera. La defensa es que mejoró un poquito, pero poco a poco se va a dar a mí. Reina. Javier Reina. Juan José Córdoba. Córdoba fue el desequilibrio por la banda. Nos dio el segundo gol. Una jugada, a pesar de que tiene bastante mérito Gianfranco en la filtración del pase. Córdoba está demostrando que debe ser titular y no salir de la banca. Sandoval. Sandoval. Pues porque de pronto el chino Sandoval hace como, muere un poquito más el equipo, hace unos regates, amagas, pase goles. Y Juan José Córdoba nos amó el partido. El arquero. El arquero. El arquero fue el jugador que se entonó hoy. Claro, faltó Alejandro. Tiene que trabajar demasiado, demasiado, demasiado. Le falta mucho el arquero. Para eso, dejémonos de vainas. O sea, si no tenemos buen arquero, pues no vamos para ningún lado. De momento, papaleo no es muy confiable. ¿Qué haría en este momento? Ni el Piripi Osma, ni Lucas, porque seamos conscientes, seamos realistas. Jaime de la Pava viene de sacar, o sea, él estuvo en América e hizo un buen trago en América. Seamos conscientes, el man es americano. Lucas González es americano. ¿A quién traería? Traería a alguien de la casa, alguien que le pusiera corazón al equipo de verdad. Nombraron la vez pasada el Cheche. Y a David González. No sé por qué prefirieron a la Pava. Me opcionaría más por el Cheche. Si estuviera en mis manos, yo mantengo a Jaime. ¿Cierto? Porque ya trae el peso del torneo anterior. Podró clasificar los ocho después de varios torneos. Esperemos cómo se desenvuelve en casa. Necesitamos que acierte con los cambios, que saque la alineación. Pero creería yo que todavía debemos dar una chancecita más a Jaime en el próximo partido. Pues, la verdad, Jaime de la Pava es un buen técnico. Que hace cambios que no debería hacer. Por ejemplo, Jaime de la Pava es buen técnico. Yo sé que de pronto es como para que el otro equipo se canse. Pero si ves que el equipo está ganando, listo. Minuto 70. Que metan a Lautaro. Y que no demoren a los dos jugadores. Me gustó. Me gustó que metieron a Fabián Castillo. A lo último, pero entró. Ese siente la camiseta. Es hincha del Cali. El once con el que me iría los diez últimos minutos de ahoritica del juego. Pero con Alejandro Rodríguez en el arco. Le cambiaría solamente el arquero. Fabián, sí. Fabián, güey. Fabián. Hizo un muy buen partido por la banda. Siempre que intentó desbordarlo, lo consiguió. Y esperemos que con el correr de los entrenamientos y los partidos se acope rápido. Fabián por una banda y Córdoba por la otra. Para mí el tridente debe ser Fabián, el chino y Córdoba. Fabián. Excelente, Fabi. Titular. Ahí lo demostró. Demostró que es un buen jugador que ama la camisa, ama el equipo. Entrega todo. Eso es como otro John Vásquez. Que muestra amor por su camisa. Fabián. Y debería seguir. Y titular. Complicado. Complicado ahí. Fabián. Si. Porque el rifle anda de bueno. Alan Barrera es excelente. Este es el chino Elizabeth muy bueno. Pero si de pronto vamos a dar Alan Barrera, de una. Porque el que el Alan Barrera crea fuego y hace pases buenos. y también puede causar peligro de media distancia porque es un buen rematador nos falta el rifle, nos falta Harlan, ahí sí tocaría tocaría moldar el medio campo puede ser Gianfranco Gianfranco, Alex y el rifle ahí más adelantadito el mismo Harlan porque a Reina se le vio bastante a pesar de que hizo el 3-2 se le vio bastante pesado se le nota que le falta todavía ritmo de competencia y estado físico